Música Y bueno amigos como como estan Espero que esten muy pero muy bien Y como saben ya han salido los nuevos episodios de MLP de esta séptima temporada Como lo habéis visto ya va por el tercer capitulo Y en fin bueno debo confesar que ya he intentado subir estos capitulos Pero bueno el copyright me los va eliminando Así que bueno estoy intentando encontrar otra manera de subir los videos Así que bueno esperemos que esta vez no pase nada verdad Y bien esta sección de bueno reflexión como ustedes ya saben Se trata de mi opinión y de mi punto de vista Y como era sabido de lo que más se está hablando ahora mismo el fandom Es de los nuevos episodios así que no me quiero quedar atrás Como ya les había comentado estoy bastante actualizado Así que sin nada más cargar comenzamos La trama principal se trata de que Twilight no sabe como hacer Para que no fracase Starlight en su coronación Y claro que no se vaya de Ponyville para aprender mas lecciones sobre la amistad Hasta que un capitulo bastante común Que bueno de hecho por el momento no he visto nada de otro mundo verdad Y más en esta dicha fiesta o la coronación Aparecen grandes personajes del elenco del mundo de MLP Obviamente no están todos pero están las mayorías Están todas ahí Obviamente su Alex ya empieza a perder los estribos E intenta Como decirlo Intenta resolver este problema con Starlight Para que Bueno para que no fracase De ella no Como su mentora Que es la mentora de Starlight Y bien ya para comenzar aquí debo mencionar que Hasbro Descartó una gran oportunidad para A ver se acuerdan de ese capitulo de elección 0 Donde Twilight pierde los estribos y se vuelve totalmente loca Bueno pues aquí exactamente no pasa lo mismo Pero hubiera sido una gran oportunidad para volver a ver Esa Twilight loca y crazy Muy bueno ese capitulo Claro como no sabe como resolverlo Le va pidiendo ayuda a Celestia Que de hecho Celestia va y se le ríe ¿no? Y bueno Twilight empieza a ¿Cómo decirlo? Empieza a imaginar una especie de posibilidades Y situaciones donde Starlight la puede cagar allí O tal vez la puede salvar ¿no? Y aprender más lecciones sobre la amistad Y bien básicamente es la trama de este primer episodio Lo que si noté en este capitulo Es que no vemos a Prácticamente en estos 22, 23 minutos No vemos a más personajes repetidos Que Twilight y Star Es decir Javro está haciendo lo mismo Que había hecho en las temporadas anteriores Darle demasiado protagonismo a Twilight Que de hecho está bueno Está muy bien Ella es una princesa Pero oye oye Hay más Hay más personajes En el enco de MLP ¿verdad? Lo cual debo mencionar Que me da pena Que tras esperar casi un año Para este nuevo episodio Digamos las otras Manisix No hablaron Y no aportaron nada en este episodio Estaban ahí de fondo De hecho si alguna pony Habrá dicho alguna frase Pues ni siquiera la recuerdo Porque prácticamente estuvieron ahí Como una figurita ¿no? Pero Es decir No hicieron nada en este capitulo Pero nada de nada Y es más Creo que ni siquiera las noté Otra cosa que estuve viendo Es que tampoco Es un comienzo de temporada Que tenga dos capitulos Es decir Dos partes Y no sé De hecho Hasbro ya no había acostumbrado A ese estilo Pero bueno Aquí no sé qué pasó La verdad Pero En fin Y eso nos lleva al siguiente punto En este capitulo nuevo No hubo ni un solo villano Ni Qué sé yo Ninguna especie de magia oscura Ni nada Que como lo he vuelto Y lo vuelvo a repetir Como lo dije Hasbro no está acostumbrado A ser En estos Comenzos de temporada Siempre pasa algo relevante Como eso Pero esta vez No sé No hubo nada Es decir El capitulo se trató Solamente de Starlight Y Twi Resumiendo sus conflictos Y problemas De la amistad Pero Qué raro la verdad Es un capitulo Totalmente dedicado A la amistad Sí Claro que sí Pero cualquier persona Que conozca Y quiero recomendarle Esta serie de MLP Definitivamente No será con el comienzo De esta séptima temporada Cabe mencionar Que como todo Bronny Siempre estoy esperando Los nuevos episodios Pero se siguen De esta manera Mostrando No mostrando Nada relevante Y original No creo que la comunidad Tenga más interés En seguir la serie Como siempre En este tipo de video Vuelvo a mencionar Que esta es Mi buena reflexión Como dice el titulo Y no porque yo lo diga Tiene que ser así Ya que es mi punto de vista Y espero chicos La verdad Que puedan diferenciar Esto lo que acabo de decir Y bueno Ya terminando el video Volviendo al comienzo De esta temporada Es un capitulo Que seguramente No volveré a ver Ni se me quedará Grabado en mi memoria Pero antes de terminar el video No quiero irme Sin saber su opinión Y díganme La verdad Que les pareció El comienzo De esta séptima temporada Lo cual Con mucho gusto Leeré aquí abajo Los comentarios Y como ya es Aquí de costumbre Antes de terminar el video Quiero darle premio Al dibujo de la semana Que se lo lleva Pato Rossi Que me ha hecho Mio si Con mi persona Wow Me encantó Es muy original Nunca había visto algo así Ahí la unan ahí Con anteojos Genial Me encantó Muchísimas gracias Pato Y donde estés Te mando un fuerte abrazo Y para más contenido Y videos de MLP Cada semana No olvides suscribirte Y darle like Para apoyar el video Y no olvides chicos Que es muy importante Compartir el video Para que Para que sean más personitas Y por supuesto Apoyar al cañal Al cañal Muchas gracias Y soy Buenona Y hasta el próximo video